Hoy de madrugada los que tenemos empresas vinculadas a la tecnología empezábamos a notar ahí por la noche que algo no iba bien. A primera hora de la mañana diversos reportes nos indicaban que los sistemas de Microsoft se estaban cayendo por todo el planeta y no se tardó demasiado en saber que el problema en este caso provenía de una actualización del proveedor de seguridad de la nube del propio Microsoft. Esta actualización era incompatible con sus sistemas y dejaba inutilizadas las computadoras de medio mundo. Trenes, aviones, hospitales, aseguradoras, cajeros, juzgados y así hasta cualquier empresa o institución, incluso organizaciones que trabajaran bajo el sistema Windows conectado al cloud y eso hacía que dependieran de interconexiones para acceder a datos o factores de análisis. La solución lleva todo el día adoptándose, a estas horas parece que va controlada y salvo quien tenga alguna complicación superior, la mayoría de sistemas se han estado rebotando con versiones de prueba y en entornos de tipo seguro. Digamos que ha sido una especie, diríamos, de aviso. Voy a contarte en este vídeo, que hemos hecho con cierta urgencia, porque el caso acaba de suceder, qué significa lo que ha pasado y si aún sigue sucediendo en menor medida, si todavía hay riesgos asociados, a qué debemos atenernos en el futuro y si pudiera haber intereses o experimentos en marcha para que esto suceda. Pocos análisis de fondo vas a ver por ahí de momento, básicamente porque la gente atiende ahora mismo a la información inmediata cuyo interés radica en si pierden o no un vuelo, un tren o algo parecido. Pocos están esperando algo más complejo. Voy a intentar explicaros esa otra capa del asunto con las precauciones que supone hablar de algo que agencias de todo tipo ahora mismo están manejando según les conviene. El riesgo de baneo de que me eliminen este vídeo en este caso es alto. Creo que voy a poner al inicio de cada contenido, porque ya me ha pasado varias veces, un icono que muestre el riesgo de eliminación para que os deis más prisa o menos en verlo. Cuanto más rojo sea el símbolo, más urgente será. No sé si lo haré, pero bueno. No obstante, para los que me pedís que incorpore a tiempo real en la pestaña de comunidad de esta plataforma informaciones de sucesos como este a tiempo real, deciros que ahí no es factible hacerlo por temas técnicos. Además, no acepta vídeos y algunos vídeos no sería prudente subirlos en el formato corto, ni shorts, ni nada por el estilo. De ahí que os recomiendo que me sigáis en Telegram, donde ahí ya no hay filtros de ningún tipo. Y aprovecho también para pediros que si queréis seguirlo en Twitter o en Instagram, pues también hay contenidos que son diferentes a los que pongo aquí. Pero vamos al tema. En este mundo moderno, que está profundamente interconectado gracias a la infraestructura digital que soporta innumerables aspectos de nuestra vida, nuestra vida diaria, la verdad es que esta dependencia también nos hace vulnerables a interrupciones en el servicio de internet, como hemos visto, que pueden tener consecuencias significativas a nivel global. A lo largo de los años hemos ido viendo varios apagones de internet, este no es ni el primero ni será el último, y que han ido resaltando estas vulnerabilidades, afectan tanto a individuos como a grandes corporaciones. Pero uno de los apagones más antiguos y documentados es el evento Carrington, que sucedió en 1859. Una tormenta solar provocó chispas en las líneas telegráficas y electrocutó incluso a varios operadores. Ese evento destacó la susceptibilidad de aquella infraestructura inicial de comunicación hacia fenómenos solares extremos. Aunque no había internet en ese entonces, pues sirve como recordatorio, como análisis de cómo el clima espacial puede afectar incluso a la tecnología. En tiempos más recientes hemos visto cómo los apagones de internet pueden estar causados por decisiones incluso gubernamentales. Egipto, por ejemplo, en enero de 2011, Libia, en marzo también de 2011, ordenaron cortes totales de internet durante los levantamientos de la famosa primavera árabe. Esos apagones fueron diseñados para dificultar la organización de los manifestantes y sofocar la disidencia. De esa manera conseguían aislar a estos países del resto del mundo y así provocaban un impacto económico y social diferente, aunque considerable. Turquía, durante el intento de golpe de estado en julio de 2016, hizo lo mismo. También experimentó con interrupciones significativas en las redes sociales y en plataformas de comunicación. Este tipo de apagones no solo afectan a la libertad de expresión, sino que también interrumpen las actividades comerciales cotidianas de millones de personas y eso afecta a la economía. Uno de los eventos más dramáticos en términos y alcance y duración fue el apagón de Irán en noviembre de 2019, porque en respuesta a las protestas contra el aumento de los precios del combustible, pues el gobierno iraní decretó un corte casi total de internet durante aproximadamente una semana. Aquel apagón tuvo grandes repercusiones económicas, pero en todo el mundo, porque impedía la comunicación y afectaba al comercio limitando el acceso a servicios esenciales y afectó también a la exportación petrolífera. En el sudeste asiático, en Myanmar, en febrero de 2021, se sufrió un apagón de internet después de un golpe militar. Esa interrupción fue una táctica para controlar la información y limitar la organización de la oposición, afectando severamente a la población de aquel país y a la economía en general. Argelia, en junio de 2023, 12-4 días, ordenó el bloqueo de redes sociales, sitios de noticias durante los exámenes nacionales de bachillerato para evitar trampas. Este bloqueo tuvo consecuencias también económicas bastante significativas para las empresas del país, pero demostró cómo las decisiones gubernamentales pueden atacar directamente e impactar de manera adversa a la economía cuando tratan de hacerle un blackout a internet. A nivel mundial hemos visto varios incidentes significativos que afectaron la infraestructura de internet. En junio de 2012, una tormenta solar se acercó a la Tierra, es la última que conocemos, y destacó la vulnerabilidad de nuestra infraestructura digital. En febrero de 2015, un error de configuración del BGP provocó interrupciones en el tráfico de internet en varias partes del mundo. En octubre de 2016, un ataque DD2, de ataque masivo, a los servidores DNS de la empresa DIN, pues causó interrupciones masivas en servicios populares como Twitter, Netflix, Reddit, principalmente en Estados Unidos y en Europa, no en todo el planeta. Ese ataque mostró también la fragilidad de la infraestructura de internet ante amenazas cibernéticas que se puedan coordinar. En marzo de 2019, un fallo en un cambio de configuración del servidor de Facebook provocó interrupciones globales, seguro que te acuerdas, en Facebook, Instagram y WhatsApp. Esto se subrayó como solo un error técnico, pero podría haber tenido otro tipo de repercusiones o otro tipo de orígenes. En junio de 2019, un error de configuración de la red de Cloudflare causó interrupciones en millones de sitios web en todo el mundo y destacó la importancia de la configuración correcta y robusta de una infraestructura digital que no estaba pensada para todo lo que soporta ahora. En diciembre de 2020, un problema de gestión en la cuota de almacenamiento interno de Google también causó interrupciones en servicios como Gmail, Google Drive, YouTube y afectó a millones, a centenares de millones de usuarios en todo el planeta. En junio de 2021, un error de configuración de un cliente de Fastly provocó interrupciones en sitios web y servicios a nivel mundial que incluían a Amazon, a Reddit, a New York Times. Esto nos indica algo, que los apagones de internet pueden producirse de modo inesperado o voluntariamente. Quédate con esta segunda causa porque será la protagonista de la parte final de este vídeo. Pero recapitulemos sobre lo que pasa cuando se corta internet. A principios de mayo de 2023, en el estado nororiental indio de Manipur, el ritmo fundamental de la vida se vio interrumpido por el estallido de la violencia intercomunitaria, seguido rápidamente, así fue, de un apagón de internet impuesto por el gobierno. Durante, ojo, siete largos meses, los residentes de Manipur perdieron la capacidad de realizar actividades regulares como empleo en línea, atención médica online y educación a distancia. También tuvieron que lidiar con brutales enfrentamientos étnicos sin conexión con el mundo exterior. Esta es la clave. Y sin manera de defender lo que creían. La ausencia de internet fue palpable. Internet proporciona un espacio donde todos pueden ser iguales. En India, incluso los comerciantes locales que no pueden leer ni escribir resulta que son capaces de usar internet para hacer y recibir pagos. Cuando se quita eso, se desconecta a las personas de los servicios básicos, se amenaza sus medios de vida, se profundiza en la brecha digital e inevitablemente se agrava cualquier conflicto. El efecto es que se genera un control y una dependencia total de la población. El gobierno declaró que este apagón de internet ayudaría a restaurar la paz. Más rápidamente, dijeron. Y que así frenarían la desinformación. Pero el apagón hizo todo lo contrario. Cortó el acceso de las personas a los servicios públicos esenciales y provocó un caos indescriptible. Aquellos cuyos negocios dependían de internet sufrieron pérdidas de ingresos que los expusieron a riesgos de quedarse sin hogar, hambrientos, lo que fuera. Los gobiernos prueban cosas, desconectan a ver qué pasa. Luego tomarán decisiones en base a eso. Ya lo verás. Porque sin fuentes donde corroborar que una noticia es cierta, el control del mensaje vuelve, adivina, a los medios tradicionales que se alimentan de la subvención pública. En junio de 2023, para aumentar la conciencia sobre los apagones y alentar a los gobiernos a no desconectar a sus poblaciones de ese recurso esencial, la organización Internet Society lanzó una calculadora llamada NetLoss. Está alojada en Internet Society Pools. Mide el daño económico de cada país causado por los apagones de internet, incluyendo la pérdida de inversión extranjera directa y Producto Interior Bruto, cambios en las tasas de desempleo e inflación y todo tipo de datos. En teoría, esto debería desincentivar la desconexión voluntaria por parte de algún gobierno. La pregunta que nos van a trasladar en breve es si podríamos sobrevivir un día sin Internet. El motivo es simple, siempre es el mismo. Por tu seguridad preciso cierto margen de acceso a tu privacidad, a tu vida. ¿Quién no cederá parte de su intimidad a cambio de que no te pase nada si pierdes acceso a Internet? Si todo tú está ahí, sería como desconectarte a ti mismo, ¿no? Pues bien, el gobierno de turno te pedirá que como hay riesgos notables para que estas cosas pasen, como las pandemias, como las quiebras bancarias, como la inseguridad en las calles, como todo lo que puede acabar con tu tranquilidad, pues se hace necesario, lo siento, lo necesito, que me permitas acceder a ese tú digital con algo más de profundidad. Esta es la clave, ¿eh? ¿Recuerdas que siempre te digo que no nos manda gente con un gran o con una gran capacidad estratégica, pero que sí la tienen táctica? Pues eso, cualquier evento que sea dramático será aprovechado tácticamente aunque no lo hubieran diseñado. La vida sin Internet es difícil de imaginar. Lo usamos prácticamente para todo en nuestras vidas, incluso para conectarnos con quienes nos rodean. Entonces, la pregunta es ¿qué sucedería si Internet desapareciera de repente? Te despiertas cada mañana y comienzas tu rutina, que para la mayoría de nosotros incluye porrenos al día de las noticias con Internet, ya sea sobre también con tus amigos, celebridades, deportes, eventos actuales, generalmente comienza siempre con tu smartphone, tu tablet, incluso en tu trayecto a donde vayas tienes un podcast o una estación de radio por Internet que te informa. Una vez en el trabajo envías correos, correos electrónicos, haces videoconferencias, investigas y envías algunos mensajes a amigos, clientes, lo que sea. Y a menos que tengas bloqueos excesivos de sitio web en tu oficina, probablemente también revisas tus perfiles en las redes sociales, cosas por el estilo. Finalmente llegas a casa y te desconectas con algo que haga en alguna plataforma tipo Netflix y echas un último vistazo a las redes sociales antes de dormirte. Más o menos, esa es la rutina. Sin embargo, ¿qué sucedería si Internet desapareciera? No estamos hablando de que nunca se hubiera creado. Imagina cómo sería la vida sin Internet una vez has vivido en él. Como un episodio de Black Mirror. Esa realidad que no, en principio, no es deseada por nadie, ciertamente pondría nuestro mundo totalmente patas arriba. Algunos puristas podrían argumentar que no tener Internet, oye, sería mejor que, vamos, lo mejor que nos podría pasar. Pero entonces hay cosas que no podrías saber. Todo tiene un efecto. Ya hemos estado cerca de un apagón global. Que nada tuvo que ver con el fallo de los sistemas. Ni con un ciberataque o con un corte voluntario por parte de algún gobierno o institución. Ojo con esto. Se trata del denominado, que llaman así, apocalipsis de Internet, que podría haber provocado esas tormentas solares que te decía. Suena como algo sacado de una peli de ciencia ficción, pero la verdad es que los campos magnéticos desatados por una super tormenta solar suelen atravesar la magnetosfera de la Tierra, enviando corrientes a través de la infraestructura humana. La aurora boreal, que es más o menos algo que proviene de ahí, es inusualmente una luz de azules, verdes, incluso blancos, que adorna nuestros cielos de vez en cuando. Levantamos la vista de nuestros teléfonos, de nuestras computadoras y echamos un vistazo. E Internet, como lo conocemos, imagínate que desaparece. Y es que un apagón generalizado de Internet podría, de hecho, ser provocado por una fuerte tormenta solar que golpease la Tierra. Ese es un evento raro, real y factible, pero que aún no ha ocurrido en teoría en la era digital, según los expertos. Ya hubo una tormenta solar conocida como el evento Carrington que te decía en 1859, que hizo que las líneas telegráficas chisporrotearan, las luces del norte descendieron incluso a latitudes tan bajas como Ecuador. También hubo una tormenta solar en 1989 que apagó la red eléctrica de Quebec durante horas y en 2012 una tormenta se acercó tantísimo a la Tierra que estuvo realmente cerca de que pasara algo. A medida que el Sol, que tiene ciclos aproximadamente de 11 años, entra en un periodo particularmente activo conocido como el máximo solar, pues ahora tocaría que en 2025, algunos están preocupados de que nuestro mundo interconectado no esté preparado, pues le llegase esa tormenta. Ya verás, cuando pase, pues dicen que pasará, nos pedirán que nos salgamos de casa o algo similar, que las calles serán peligrosas o vete tú a saber. Ni idea de si pasará, pero si pasa será en base a ese criterio de seguridad global que te comentaba antes. Sin pensar que fuera un ensayo previo, lo que nos sucedió hace tiempo permitió descubrir qué sucede cuando le dices al planeta entero que no salga de su casa, que todo el mundo obedece. Una tormenta solar severa probablemente afectaría la infraestructura a gran escala, como los cables de comunicación submarinos, lo que podría interrumpir obviamente la conectividad a larga distancia. Si no has perdido energía, podrías tener acceso, por ejemplo, a un sitio web del gobierno alojado localmente, pero alcanzar sitios web más grandes, pues sería más difícil, ya que tendrían datos almacenados en varios lugares y eso no sería posible. Lo cual es interesante. Las latitudes del norte, las que están más al norte del planeta, también son especialmente vulnerables a las tormentas solares. Y ahí es donde se concentra gran parte de la infraestructura de internet donde los servidores buscan estar en regiones frías para ahorrar en acondicionadores. Algo que no se pensó cuando se montaron, ¿no? También es interesante. Tales apagones podrían durar meses, dependiendo de la escala y el tiempo que pueda llevar reparar ese daño. El impacto económico de sólo un día de pérdida de conectividad en Estados Unidos solamente se estimaría en 11.000 millones de dólares. Imagínate una semana. ¿Recuerdas que te dije que recordaras al protagonista hipotético de los apagones de internet? Pues vamos a hablar de él. La idea de un apagón global de internet suena a ciencia ficción, cierto, pero es un tema recurrente en ciertas teorías. Esas teorías que sugieren que ciertas élites podrían tener interés en una interrupción masiva de la conectividad digital y que especulan sobre los posibles beneficios que estas entidades podrían obtener de tal evento. Aunque esas teorías deben tomarse, desde mi punto de vista, con cierto escepticismo, es interesante explorar los supuestos actores y sus posibles motivaciones. Un actor frecuentemente mencionado son los gobiernos autoritarios. Para estos regímenes, un apagón de internet podría ser una herramienta poderosa para controlar la información y suprimir la disidencia. Sin acceso a las plataformas de comunicación global, sería mucho más difícil para los ciudadanos organizarse en protestas, compartir información sobre abusos, etc. Durante periodos de crisis, como elecciones muy disputadas, o manifestaciones masivas, o nuevos candidatos, apagar internet podría ayudar a mantener el orden interno y prevenir la difusión de información que podría incitar al descontento social. Y en este sentido, el control de la narrativa se convertiría en una prioridad para mantener la estabilidad y el poder establecido. Las corporaciones multinacionales también aparecen en esas teorías, como posibles beneficiarios de un apagón de internet. Las empresas tecnológicas, gigantes en particular, podrían consolidar su dominio del mercado si sus competidores más pequeños resulta que no logran sobrevivir a la interrupción. Hoy lo han pasado muy mal las empresas pequeñas. Las multinacionales con recursos suficientes para mantener operaciones independientes de internet podrían usar la situación para reforzar su posición y establecer términos más favorables para sus propias actividades. Además, al controlar infraestructuras críticas como los proveedores de servicios de internet o las plataformas de computación en la nube, estas corporaciones podrían influir significativamente en la economía digital y asegurar su influencia a largo plazo o la instalación e implementación de todo tipo de CBDCs. Otro grupo que podría beneficiarse, según estas teorías, son las élites financieras, porque un apagón de internet podría causar caos en los mercados financieros, creando oportunidades para aquellos con información privilegiada que pudieran capitalizar esa volatilidad. Las élites financieras podrían hacer movimientos estratégicos antes del apagón para maximizar sus beneficios, aprovechando la confusión y la inestabilidad del propio mercado. No sé, las agencias de inteligencia también suelen ser mencionadas en estas teorías, ¿no? Ya te digo, poco probables. Durante un apagón de internet, estas agencias podrían llevar a cabo operaciones encubiertas sin el riesgo de ser expuestas por filtraciones en redes sociales, medios de comunicación digitales... Vete tú a saber. En caso de una amenaza de ciberataque a gran escala, un apagón preventivo, por nuestro bien, podría proteger infraestructuras críticas y permitir una respuesta coordinada, beneficiando así a las agencias encargadas de la... seguridad nacional. Y finalmente, en esas teorías aparecen los ciberdelincuentes. Podrían encontrar en un apagón de internet una oportunidad para explotar vulnerabilidades. Sin las medidas de seguridad digitales activas, por culpa de esas caídas y los reinicios, estos grupos podrían atacar objetivos en fases, como te digo, de reinicio todavía ciertamente desprotegidos. Además, aquellos interesados en crear caos, pues podrían disfrutar de la incapacidad de uso de, por ejemplo, el dinero digital controlable, por dar una idea, ¿eh? Pero bueno, las cámaras de vigilancia y reconocimiento facial no podrían enviar datos a nadie y podrías circular con un coche contaminante por donde diera la gana como una zona verde protegida. Por dar una idea. No sé. Ahora bien, si utilizamos la lógica, es crucial considerar la realidad detrás de estas teorías. La mayoría de los actores globales, incluidas las corporaciones y los gobiernos, realmente dependen de internet para sus operaciones diarias y especialmente para ejercer el control. Un apagón global de internet al final tendría consecuencias negativas, masivas y probablemente no acabaría beneficiando a nadie a largo plazo. Las teorías de este tipo a menudo lo que hacen es simplificar lo complejo y subestiman la interdependencia que caracteriza actualmente nuestro mundo digitalizado. Aunque de todos modos, este tipo de sucesos posibles o potenciales, de una intensidad similar a la que hay o a una superior, no son más que una opción, una opción más. El gran apagón, una erupción volcánica, una catástrofe o una explosión solar, no tienen responsables directos. Fíjate, lo de hoy es un fallo de programación al actualizar un software antivirus y es ideal para mantener el foco informativo porque en realidad no erosiona a nadie, se le echa la culpa a un pequeño fallo. Lo bueno de este tipo de apocalipsis, a diferencia de las de tipo económico, financiero o político, es que aunque sí tendría responsables, nadie los culparía directamente y permite trasladar una sensación de desamparo brutal a la población, de dependencia, una dependencia como nunca, como nunca hemos tenido en nuestros dirigentes y empresas globales, ni en los sistemas de protección para que no nos pase nada. Seguro que, estoy seguro que es una tontería pensar que detrás de este tipo de sucesos hay algo más complejo que un programador que le dio mal a la tecla. Seguro que no. Seguro. Seguimos. ¡Gracias!